El Babero Carrizo El Babero Carrizo era un jugador muy elegante, mediocampista de aquellos que lució sus mejores galas en el San Martín del Bañado. Con la gloriosa casaca verde se lo vio levantar trofeos por muchos años. Era un deleite verlo parado en el mediocampo, con los ojos bien abiertos y la cabeza levantada, repartiendo pelotazos que eran como estocadas en las defensas rivales. —¡Márquenlo en el Babero! ¡No lo dejen pensar! —se escuchaba a los técnicos del que fuera su rival. Pero era imposible marcarlo, como un duende misterioso estaba por todos lados. Llevaba el ocho en su espalda, pero era un diez y algo más. Se lo extraña por las chacras, ni le cuento en capital. San Lorenzo, Tesorieri, Babero, ¿dónde andarás? Gambeteando las estrellas y con un pase magistral, gritarán en otro planeta un gol que no se verá. Te extraña tu catamarca, Babero, ¿dónde andarás?